La dimensión oscura Una extraña figura fue grabada en el campanar de una de las iglesias del Vaticano El turista que grabó esto, quedó asombrado al mirar esa extraña sombra oscura Que parece mirar a la multitud, una figura bastante extraña Mírala El video es muy corto, pero puedes ver exactamente en el campanar que está sonando Una sombra bastante alargada, inclusive parece mirar hacia abajo ¿Qué opinas? ¿Qué crees que sea? El siguiente video es una grabación casera Mark, el encargado de subir este video Comenta que una noche que sacó a pasear a su mascota junto con su hija Lograron ver algo interesante La hija de Mark señala exactamente entre dos edificios Mark, al enfocar hacia ese lugar, no logra ver nada Pero todo cambiaría al revisar las grabaciones Mira el video y dime tú qué es lo que notas Mira exactamente el área que te señalaremos Y verás algo que parece estar volando No pierdas atención de aquel punto ¿Qué es lo que notas? Pete es un canal totalmente de Rusia. Ellos son una pareja que se dedican a investigar lugares embrujados. Recientemente subieron una grabación a una visita a un cementerio, donde se cuenta que se han visto avistamientos oscuros. Ellos, antes de salir de su vehículo para investigar, se dan cuenta de que algo los estaba observando desde afuera. Uno de ellos se da cuenta y alerta a los temas, es exactamente en ese momento, donde eso, parece moverse. Mira la grabación y dime tu que opinas. Bueno, no lo so. Allora, c'è un'atmosfera strana. Sì, quel silenzio... Ok, c'è un qualcosa di strano. Però magari è semplicemente la suggestione del luogo, eh. Cioè, non è niente di che. Certo, quella può farlo. Potrebbe essere semplicemente quella. Oppure lei praticamente non c'è più. Perché abbiamo espresso il suo... Tipi! Te lo giuro, c'è qualcosa là! Dove? Dove? C'è qualcosa là! Dove? Dalle croci! Dalle croci! Ma infatti, dalle croci! Te lo giuro! L'ho vista! L'ho vista! L'ho vista, Pol, l'ho vista! Spero di essere riuscito a filmarlo, l'ho vista! Era là di fianco alle croci! Mientras ellos se encuentran hablando, afuera se puede ver una sombra negra que parece observarlos. Lo interesante es que cuando el camarógrafo la nota, ésta parece agacharse. Míralo de nuevo. Míralo de nuevo. Míralo de nuevo. Este video es de la India. Podemos ver un extraño fenómeno. Un grupo de amigos al encontrarse trabajando y dirigirse hacia su casa. Ellos parecen ir sobre un tractor, pero en su camino, en una carretera desolada, se encuentran una extraña mujer caminando en medio de ésta. Lo interesante de este video, es que cuando se encuentran a esta mujer, fenómenos extraños empiezan a sucederles. Enroler. Dr. ¿Qué es eso? Tres, ojá Solutions Podemos ver en el video como el tractor deja de funcionar La luz se apaga Y posteriormente el tractor se apaga Los sujetos batallan bastante para que lo vuelvan a encender Cuando logran encenderlo Se dan cuenta de que esta figura está parada enfrente de ellos Sin moverse De nueva cuenta el tractor falla Cuando vuelven a encenderlo Se dan cuenta de que esta entidad ya no está Se dan cuenta de que esta entidad ya no está Se dan cuenta de que esta entidad ya no está Muro.75 es una cuenta en TikTok Él recientemente empezó a subir grabaciones interesantes a su perfil Dos de ellas son las que nos llamó mucho la atención En estas dos grabaciones Podemos ver como fenómenos paranormales empiezan a sucederle en su casa La primera de ellas Se puede notar como alguien llama a la puerta Pero no hay nadie Y en la segunda Podemos ver como algo se hace presente a través de uno de los espejos Míralas Análizalas Y dime tú que opinas Y dime tú que opinas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solamente te mostraremos los metrajes, si crees en ellos o no, esa es tu decisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si lo notas, lo que le ponen estos sujetos para que salga, es una gallina. Cuando éste intenta agarrar a su presa, saca una enorme garra. Pero ahora dime, ¿tú qué opinas? ¿Crees que se trate de un montaje o de una criatura desconocida? Eso, pero por supuesto tú lo decides. ¡Suscríbete al canal! Y si eres nuevo te invito a suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!